La actriz colombiana sabe cómo alabar a sus seguidores. Margarita Rosa sorprende con una sugerente foto cuando posa para Soho. La imagen fue publicada por la misma Margarita Rosa en su cuenta de Instagram. Imaginación. En menos de una hora, la foto alcanzó más de 10,000. Actualmente, Margarita Rosa está lejos de la televisión colombiana. Pero ella sigue vigente a través de las redes sociales, donde siempre comparte todo tipo de contenido. Hasta ahora, no sé si pronto volverá a la pantalla pequeña. Más noticias de contenido aquí también te puede interesar Source Link Let's Blog ADS. Guay.